hola somos amigos de auto flow nos encontramos en san diego para variar y además vamos a realizar estamos en lake power vamos a realizar un hiking de 8 millas a potato chips se le conoce el lugar que es a esa piedra es una piedra muy tradicional aquí en san diego que es como una papita literal una sabrita que vas te pasa y la foto va fue como si estuvieras como una nube voladora pero de piedra existen bastante genial las piedras bueno las fotos así que vamos a ver qué show como les comento es la primera vez aquí en eeuu haciendo un vídeo así que vamos a ver cómo nos va también va a ser el primero sin usar el drone ya que las reglas de aquí en eeuu son diferentes a méxico y pues no los puede estar en cualquier parte además que ocupas una licencia para poder volar los pero ya cheque y realmente no vale tanto la pena sacar la licencia porque aunque la saques no te dan permiso de volarlos en los parques nacionales y eso que es realmente lo que queremos visitar así que va a ser mucho andagrando con solamente con la gopro y pues a disfrutar el camino a ver cómo nos van y a mostrarnos a mostrarles qué tal el lugar y disfrutarlo para que lo aprecien venimos aquí iniciando ya con el hiking pues el sendero se ve bastante amplio ahorita por el inicio se ve algo tranquilo también por lo menos la subida ahorita empezando y pues hay una súper impresionante vista del lago el lago la verdad está mucho más bonito que lo que esperaba está bastante grande bastante amplio y como todos los lugares eeuu está muy bien cuidado así que pues se disfruta mucho más así que si me está gustando bastante lugar vamos iniciando pero ya no todo emocionado estamos a seguir dándole y saber qué tal a ver qué tal nos va y a ver qué tal está el lugar lo que se me ha hecho también interesante aquí que hay bastantes o al menos iniciando hay varias zonas así con baños portátiles parece que bien poner baño en cada parte no sé si más adelante estará igual pero es un dato curioso para que no batallen aquí estamos en la primera desviación ahí están los señalamientos y acá está el otro vamos a decir literal todo lo que sea para arriba para allá es ahí está el trayecto acá hay otro camino supongo que es otro bajar al lago y ya estamos empezando con la subida parece que es un poquito más empinada aquí que donde venimos así que ya tengo que echarle ganas pero afortunadamente casi muchas vueltas hay banquitas para que puedas descansar así que pues vas a poder agarrar aire descansar relajarte y ya para empezar le dar de nuevo pues cada quien al ritmo que trae y pues a seguirle echando ganas aquí llegamos a otra desviación es izquierda a derecha tienes que tomar hacia la izquierda hacia allá igual no debes batallar porque pues tienes que ir a buscar las antenas en este punto no se alcanzan a ver pero ya con un poquito de orientación pues no vas a tener ningún problema pero por cualquier cosa a la izquierda aquí estamos en otra desviación los dos puntos está hacia arriba no nos dejan engañar para aquel lado de hecho ahí está el letrero para que lo sigan y no tomen el otro camino el otro camino parece ser un tipo de haikin un poquito más corto como brecha así que tengan cuidado con eso hasta ahorita viene siendo el camino más amplio para que lo tomen en cuenta y no se vayan de paz y pues se desgaten una desviación innecesaria llegamos aquí a un gran punto para descansar como se había comentado a veces que no son de banquitas pero pues aquí están supleo este camino bueno esta parte y pues puedes agarrar sombra y descansar comer tu snack rehidratarte y recuperarte un poco aquí ya vamos como la mitad del camino de hecho aquí ya se enganza a ver las antenas de nuevo está allá al fondo a lo mejor no se aprecia pero allá al fondo ya se encantan a ver así que vamos a buen paso ya a partir de ese punto de descanso se hace un poquito más angosto el camino y un poquito más de variaciones porque hay uno que otros escalones también un tanto un poquito más inclinado así que ya vayan seguir con esa idea pero pues aquí hay zonas con más sombra así que es unas por otras conforme van avanzando ya serán más escasas las zonas con sombra así que procuren aprovecharlas al máximo y se logró ya estamos aquí ya prácticamente a la cima y están las antenas y al fondo está el portraiture chip que es la piedra donde se toma la foto ya hay fila y porque ahí es el lugar especial de esta región para tomarse la foto y listo ya estamos casi por terminar ya vamos a la fotillo y ya checar las antenas a ver qué se ve por ahí aquí está la famosa piedra de potato chip se toman las fotos como pueden ver siempre hay fila más una espera de 5 10 minutos dependiendo la gente y pues así que aprovechar la subida no hay que valga la pena este hiking para una foto excelente y aquí estamos en la cima ahí están las antenas y al fondo y todo alrededor pues aquí están las más antenas no por ejemplo esta grandísima pero lo que sí ya aparte de eso es una super vista mega vista aquí de todo el lugar allá está un otro freeway que es el 67 por allá puedes abarcar otra ruta de hiking que es para llegar a este mismo punto es un poquito más corta pero las pendientes están más pronunciadas así que es unas por otras no lo que se tiene fama de que no está tan bonito el hiking como el que recorrimos así que pues yo prefiero mucho más disfrutarlo de un hiking que sea un poquito más largo pero que pues como digo disfrutarlo porque pues más vale que esté bonito y y divertirse en el proceso no pero llegan a este punto a las super vistas y hacia la piedra de potato chip así que pues ya es decisión de ustedes estas están esas dos opciones que pueden tomar y pues chequen realmente vale mucho la pena estamos de vuelta aquí en el lago pueden ver es un lado bastante amplio bastante extenso se pueden rentar botes allá que estén pedaleando o remando también viene gente a pescar no se pueden meter a bañar está prohibido pero sí también hay un tipo como parque bastante bonito toda una gran zona de pasto para venir a acampar se permite y el estacionamiento vale como 8 10 dólares de semana porque ahorita el fin de semana no nos cobran nosotros más no sé muy bien así que sería de checarlo en la página oficial pues este sendero es de nivel intermedio puede llegar a ser principiantes pero pues tiene que venirse con la idea que está un poquito pesadito no es más que nada también como la trayectoria o sea el camino está bastante amplio pero no tenga mucho en cuenta la fecha en la que viene si vienen en verano ahorita con nosotros pues vengan siempre bien preparados porque el golpe de calor le estuvo pegando bastante gente y así que tienen que tenerlo muy en cuenta eso vénganse con su buena gorra gorro algo para protegerse del sol y bien hidratados si por lo menos dos o tres litros por lo menos al subir por cada quien porque si los van a necesitar ahí está unos topán bastante gente que andaba todos asoleados y regalamos gran parte de nuestra agua por lo mismo pero si afortunadamente uno ya está más impuesto pero si tengan cuidado con eso y si pues el lugar es bastante increíble en gran parte de la trayectoria puede ver el lago en la otra parte que no me encanta saber se pueden ver muy muchas planicias muchas increíbles vistas de todo lo que es aquí la región así que es súper recomendado la foto es súper especial así que vénganse preparados con sus poses estudian la cual quieren hacer porque ya estando arriba ya ni se le ocurre una que hacer y si ya en esta parte sería todo ya saben gracias por ver el vídeo suscríbanse de la y comenten sus amigos de outdoor flow